La historia que les vengo a contar sucedió durante los años 1700 en el barrio El Rastrojo, uno de los seis, que para la época era habitado por 170 colonos, muchos de ellos vascos, catalanes, franceses y nuestros ancestros, quienes vivían en estas vegas del río Tachia. Cuentan los abuelos que en este barrio había un ranchito que habitaba una humilde abuelita. Por el solar de este quedaba el camino por donde los arrieros que iban a recoger el café a rubio constantemente pasaban. En una ocasión a uno de ellos se le cayó un costal. Este sin percatarse siguió su camino. Cuando la abuelita lo vio, el dueño ya iba demasiado lejos, por lo que decidió guardarlo para cuando lo volviese a ver, entregárselo. Los días pasaron, y la abuelita se olvidó de aquel costal que había guardado. Hasta que un día, cuando vio los otros arrieros, recordó que lo tenía. En ese mismo instante, se fue a buscarlo donde lo tenía guardado. Al abrirlo, su sorpresa fue grande, pues en aquel costal estaba la imagen de una mujer con un niño en sus brazos, sosteniendo un rosario. De no ser, porque la imagen irradiaba luz propia, la abuelita no se hubiese sorprendido. Ante esto, y con su inocencia, empezó a venerarla. A prenderle lámparas de aceite de tártago, con lo que se alumbraban en aquella época en esta población. Entre tanto, la construcción de la capilla de Santa Ana avanzaba a pasos agigantados, lo que hacía que el padre se reuniera constantemente con sus feligreses para intentar llegar a un acuerdo sobre quién sería el patrono de esta población, si San Pedro o San José. En una de las santas reuniones en la capilla de Santa Ana, en las que no se ponían de acuerdo, una amiga de la abuelita le contó al padre sobre la imagen que emitía a luz propia. Al oír esto, le entró curiosidad, por lo que invitó a todos a que con antorchas lo acompañaran a la casa de la abuelita que quedaba exactamente donde hoy es el polideportivo del colegio Pedro Fortul. Al llegar a la casa de la abuela y tocar la puerta, ésta se sorprendió, pues no era costumbre para esa época que el padre llegara de imprevisto a visitar a sus feligreses. Tranquila, hija mía. Vine porque deseo ver la imagen que irradia luz y que guardas. La abuela fue y la sacó para mostrársela. Al verla, el padre le dijo a su cuidadora, esta es la imagen de la Virgen del Rosario que se le apareció a Santo Domingo de Guzmán. Y fue allí en ese preciso instante que se le ocurrió que ella fuera la patrona de esas tierras. Claro, con la venia de la abuela que la había encontrado y venerado hasta el momento. Al llevarla a la capilla de Santa Ana, esta vez ya no hubo discusión. El padre dijo que ella sería la patrona, que de aquí en adelante serían reconocidos como rosarienses por ser hijos de la Virgen del Rosario. La otra versión de esta historia es que en 1735, los primeros 170 colonos de estas tierras solicitaron ante la Iglesia Metropolitana de la Nueva Granada la imagen de Nuestra Señora del Rosario para ratificar el nombre de esta población. No importa cuál versión elijas creer, lo que sí es cierto es que esta imagen tiene un valor histórico incalculable, pues frente a ella se hizo la Misa del Espíritu Santo el 6 de mayo de 1821, en el que se instaló el congreso de la Gran Colombia. El terremoto no pudo destruirla y hoy reposa en nuestra iglesia central, recordándonos a quienes la vemos cada día que ella también fue testigo del aporte a la historia nacional que se dio en esta Villa del Rosario.